Buenas noches, estamos en Voces en Escena, un espacio en vivo a través de nuestra página de Facebook, Red de Creación Escénica. Un espacio para dialogar acerca de el devenir de la Red de Creación Escénica y lo que implica eso en la formación y en la creación artística en chicos, chicas, adultos, adolescentes, por todo el área, por todas las seis comunas y los cinco continentes de Medellín. Hoy vamos a conversar con Janine Salas, ella es la coordinadora pedagógica del circo Momo y adicionalmente es licenciada en educación especial y tiene un magíster, ayúdeme en Jalí, lengua castellana, didácticas de la lengua castellana, didáctica de la lengua castellana, didáctica de la lengua castellana de la Universidad Internacional de La Rioja. Bueno, Jalí, ¿qué hace una educadora en el teatro? ¿Me escuchaste, Jalí? Qué bonita esa pregunta. Bueno, muchas gracias, Rubén. Sí, 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 claro. ¿Te vas a llenar educadora en el teatro? Bueno, yo tengo el privilegio de ser educadora especial y por la misma conformación de la formación que en Medellín Pregrado, todos estamos preparados y preparados para atender la diversidad, entonces nuestro campo de acto es grandísimo. Y en el teatro, bueno, es Medellín, es muy rico porque hemos podido aprender desde el circo Momo cómo la pedagogía aporta sobre todo a la metodología que nosotras implementamos desde el circo Momo, que es el circo social. Entonces la pedagogía sí tiene una gran fuerza, una gran influencia en todos esos procesos de pueblo. Me estabas contando ahorita, tras bambalinas, antes de comenzar, que también has incursionado en el teatro. O sea, no solamente es tu aporte como pedagoga, sino que también te has interesado por el teatro. Contame un poquito de esa historia, de cuánto estás ligada al teatro y qué has hecho en el teatro, ya desde la dramaturgia. Bueno, yo entré a circo Momo en el 2009 y digamos en el 2011 más o menos comencé también desde las lesiones como pedagoga a acompañar ciertos procesos de creación. Entonces cuando los niños y las niñas van a hacer sus socializaciones de fin de año, ahí entraba yo a apoyar ciertas puestas en escena, ciertos procesos. De igual manera entonces me vi evocada también a construir, a explorar desde mí. Hay algo, eso es indiscutible, que lo que uno no pasa por el cuerpo no lo puede, digamos, acompañar o transmitir en otros espacios. Entonces decidí empezar a entrar a los talleres de clown, o a los encuentros de discusión corporal, a los de lanta. Y siempre, pues ya hace unos primeros cinco años, entré a la corporación viva palabra, a estudiar narración oral, alfentería, entonces ahí que fue como integrando otras, fueron integrando otros saberes, otras cosas. He estado en talleres de clown, tengo personajes en circo Momo, entonces es muy enfiquecedor tener esa formación, digamos, empírica. He tenido grandes maestros, eso sí, desde la improvisación, desde la expresión, que me han aportado grandes cosas a la formación. Entonces eso permite que también, como pedagoga, continúe acompañando los procesos con los niños y las niñas. Perfecto. Jalí, a mí me llena de mucha felicidad estar en la red, sobre todo por esa función formativa que se hace, que no nada tiene que ver con aprender, aprender para ser, sino aprender para ser. Y eso es bien importante en la red de creación escénica. Y en general en las redes de prácticas artísticas y culturales. Aquí los integrantes de los laboratorios, aunque se les acompañan en el aprendizaje de técnicas, que digamos es bien importante, el foco principal es utilizar el arte como vehículo. Para Momo, ese arte como vehículo, ¿hacia dónde los lleva? ¿Cuál es el norte pedagógico de Momo? Eso me interesa mucho. Yo creo que es del tema que más nos gusta hablar a nosotras, porque si algo, reitero, nuestra metodología está basada en el circo social, y el circo social precisamente busca ir más allá de la técnica, de lo artístico, utilizando estos elementos, obviamente, como ese vehículo que tú nombrabas. Es decir, ¿cómo pretende que los niños y las niñas aprendan sobre sus derechos? Que los niños y las niñas y los adolescentes se empoderen de sus entornos, que vivan de una manera consciente todas esas transformaciones sociales que los atraviesan, que aprendan a convivir con los otros, con las otras, que aprendan también a expresar su voz de desacuerdo de la forma más afectiva, de la forma más coherente y argumentada por decir, como en las otras vecinas, que sea un lugar también donde los niños y las niñas puedan ser. Entonces, en resumen de acción, nuestro norte es formar para ser, a través del acto. El acto es un vehículo poderosísimo. El circo, aquí, dándome un poquito de cepillo, es un vehículo más atractivo todavía, pero la intención es formar personas, aportar a esa formación ciudadana, a las habilidades sociales que tienen nuestros niños y los ciudadanos. Bueno, también te he contado ahorita que yo a Momo lo conozco desde hace mucho tiempo. De pronto, se me perdió en alguna época de mi vida, pero lo conocí, creo que en sus inicios, por allá, por el 2006, 2007, creo que lo conocí, cuando estaban ahí, en la sede sobre el río, al lado de la edición, Colombia. Y siempre me pareció, digámoslo, muy especial. Entiendo que llevan un proceso de muchos años, muchos años. ¿Cómo articulan ustedes sus procesos naturales, cotidianos, que duran permanentemente, que, digamos, no tienen cierres por tiempos? ¿Cómo lo articulan con el trabajo en la red? ¿Cómo hacen ustedes para que engranar en ese trabajo de sus semilleros y llevarnos a los laboratorios de la red? Bajo la expectativa, pues, que tiene la red también en este tema de construcción de ciudadanías. Bueno, nosotras, este año en particular, nosotras tuvimos la fortuna de no tener un cierre tan amplio como lo hemos tenido en otros años, pero no creabas. Sí, sí, ha habido cierres importantes. De hecho, los inicios de año no son tan iguales. Un año cambia mucho al siguiente, depende mucho de los recursos que tengamos, ¿cierto? Este año tuvimos la fortuna de tener el apoyo de una fundación amiga. En medio de esta pandemia, iniciamos, iniciamos labores con nuestros grupos. Y para articularnos con la red, en realidad no es tan traumático porque la red siempre ha permitido que cada una de las entidades, digamos, conservemos nuestra esencia. La red tiene un adjetivo muy claro y lo decía, es aportar a la formación de esta ciudadanía cultural, de los participantes. Entonces, si bien veníamos ya haciendo procesos, al integrarnos a la red, simplemente es darle continuidad. Una continuidad que es importantísima, la red este año, este año ha sido muy catastrófico para muchos procesos. La red no podía ser ajena a eso, sin embargo, arrancó con, digamos, alguna presión de las entidades por voluntades que se movieron, pero avanzó y los grupos simplemente le dieron esa continuidad que es necesaria. La metodología sigue siendo igual porque, como te digo y reitero, la red permite que la esencia de cada entidad que se conforme. Bueno, tenemos un pequeño problemita aquí, como sucede siempre. Sí, en el producto, pero como tal nuestra metodología no tiende a cambiar. Ok. Teníamos un pequeño problema ahí, te congelaste un segundo, pero el internet lo va a empatar, tranquila. ¿Tienes el micrófono apagado, Jalil? Bueno. ¿Viene acá...? ¿Pero se escuchó todo lo que dijo? Sí, empató, empató la idea. Yo creo que tuvo un pequeño retraso ahí la conexión de internet, pero no hay ningún inconveniente. Jalil. Ah, bueno, primero lo que yo llamo los dramáticos saludos, porque los que estamos en el teatro somos dramáticos, por excelencia. Entonces hay que saludar a Elisa, y hay que saludar a Ana Soraya, y a Federico Muñoz, Federico Muñoz Agudelo. Bueno, que nos están viendo en este momento, se están conectando y están saludando además. Para ellos un fuerte abrazo escénico. Jalil, siguiendo con este asunto, obviamente, tú lo mencionaste ahora, este es un año diferente, distinto, a lo que hemos vivido en la red. Yo lo he vivido de la mano de ustedes desde el 2018. Y el trabajo, pues, metodológico en la red tiene que ver mucho con el tacto, con el oído, con el olfato, con el gusto, con la vista. Y este año, digamos, lo que no hemos podido trabajar sin el oído y la vista. ¿Qué ha pasado metodológicamente con esas otras instancias que tienen que ver con los sentidos que se trabajan tanto desde la dramaturgia, pero sobre todo desde el circo? Porque el circo es pura motricidad, es puro contacto con el otro, es pura apropiación del espacio. ¿Qué ha pasado con ustedes en esa transición? Muchas preguntas nos las hacíamos al inicio y éramos como ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? Y eso es, sobre todo, sobre todos los artistas formadores de circo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar los encuentros y todo lo que hacemos en un encuentro cuando para nosotros es tan importante hacer un círculo al iniciar? Un encuentro para mirarnos para atrás. ¿Cómo íbamos a trasladar eso? ¿Qué hacemos con los niños y las niñas que no se pueden conectar en una videollamada? Bueno, todas esas preguntas nos atravesaron y, bueno, somos dramáticos, pero también actuamos muy bien ante la contingencia y pues somos muy creativos y muy técnicos. Entonces, en el equipo comenzamos a lanzar ideas de qué hacer. Entonces, lo primero, obviamente, fue encontrar a todos los niños y todas las niñas, contactarlos de alguna manera, buscar sus teléfonos fijos, sus celulares, contactos por WhatsApp, bueno, mil y mil cosas. Y en el equipo también empezamos a diseñar ciertas estrategias, de cómo entonces íbamos a trasladar todo lo que hacíamos desde la presencialidad hacia lo virtual y nos convencimos de que, bueno, está bien, necesitamos el contacto físico con el otro, con la otra, pero es que también tenemos que apropiarnos de nuestros propios espacios, de nuestro propio cuerpo, y si hay espacios reducidos, entonces también los podemos trabajar. Entonces, todas esas ideas llevaron a implementar varias estrategias. Específicamente en los encuentros de circo o de expresión corporal, se gusta que los niños y las niñas tengan como contacto con su entorno. Entonces, dijimos, por ejemplo, los museos en casa, que cada uno y cada una, que ya en la intimidad del hogar, nos contara esos lugares de la casa importantes, esos objetos de la casa que nos podían decir de cada uno de ellos y de ellas, sus familias, entonces muchos dejaron que sus familias también entraran a ese espacio de los encuentros de circo o de expresión. Es un logro gigantesco para estos procesos, que ya antes de tener mamás, que se involucran mucho más, que se acompañan, que entienden de alguna manera para qué esto es de formarse en cultura, de formarse a través del circo. Entonces, ha habido muchos logros desde cada aplicación de esa situación. Y entonces la metodología, que los niños están hacia eso, a que los niños estén más cercanos a su propio espacio, a sus propios objetos, y que, si bien no podemos tener contacto con el otro físico, en los encuentros tenemos un contacto a través de la pantalla. Ya en este círculo se volvió un cuadrado en donde interactuamos y todos igual tenemos derecho a participar. Tú tocaste un tema que me parece a mí importante y que me parece delicado y complejo también. Y es el tema de la intimidad, de entrar al hogar, de llevar el proceso al interior de la intimidad, o bien sea del niño, del adolescente, o bien sea de la familia. ¿Qué ganancias y, digamos, lo que pérdidas, o no hablemos de pérdidas, hablemos de dificultades, ¿qué ganancias y qué dificultades han encontrado ustedes en lo pedagógico, en abordar este espacio tan sensible, tan sensible, digámoslo, para los participantes? Ganancias como nombrador y samuta, pues porque es para hacer más allá de lo de la vida de los niños y de los niños, estos espacios que ellos tienen para compartir desde la virtualidad con nosotros y con nosotros. De pronto, dificultades, es que no haría tampoco dificultades, es muy difícil encontrar un término para nombrarlo, porque simplemente es el espacio de las familias, es el espacio de las casas. Entonces, en medio del cuento del internet que se nos cae, el cuento del bullicio, el bullicio en los exteriores, por ejemplo, yo creo que a todos nos ha tocado, a todas nos ha tocado, en algún momento el aguacatero, el mazamorrero, los de la catarra o la serenata inclusive. Entonces, es como hacernos también de esas situaciones que son cotidianas. Es lo que es que nos trajimos, nos trajimos a cada una de las entidades para las casas. Como en este caso, si tu momo está en la casa del niño, de hecho, nuestro proyecto para la pandemia se llama El momo también es tu casa, porque de hecho nos dejaron entrar. Entonces, es mediar todas esas situaciones. Hay niños y niñas que definitivamente, en un encuentro virtual, no se conectan, porque nos han dicho, no profeses, mi casa no dejan, mi casa no dejan. Entonces, ¿cómo mediar esa situación para que a través de muchas de las otras estrategias que se implementamos, la niña y el niño no dejan de participar, se sientan incluidos en los procesos y que pueda llevar su proceso a cabo, su formación a cabo? Entonces, ahí, por ejemplo, entran las llamadas amorosas. Nosotros, cada semana, los artistas formadores y las artistas formadoras llaman a cada niño y a cada niña de su grupo a preguntarle cómo va, cómo está, se hace su celular, a la mamá, a dar un fijo. Eso se hace, ¿cierto? Se implementan los retos semanales. Entonces, no solamente nos encontramos para el encuentro virtual que se hace de dos horas o hasta de tres o cuatro horas, sino que durante la semana hay un contacto continuo con los niños y con las niñas. Entonces, mira, esas otras ganancias. Tal vez, en la presencialidad solamente nos veíamos el día del encuentro y listo, pero en este momento estamos a través del WhatsApp o de las llamadas en una constante comunicación con las familias o con los niños y con los niños. Entonces, todo el tiempo sabemos ah, no vas a estar en el espacio virtual. Entonces, ya sabemos por qué. Entonces, es mediar. Mediar esa cotidianidad que nos permea a todos y a todas. hablaste de una cosa bien importante y es ese contacto con las familias. En lo que he podido observar este año, digámoslo, parte de las ganancias que hemos tenido es una de cesa involucra más la familia y el otro poder haber desarrollado que ha sido tan complejo en años anteriores el segmento de primera infancia y justo también de la mano de las familias. ¿Cómo ha sido para Sircomomo esa integración del papá, de la mamá, del acompañante, de la abuelita, del tío, del hermano mayor? ¿Cómo ha sido para Sircomomo? ¿Cómo los han integrado ustedes al proceso formativo y al proceso de creación? Bueno, todo parte es desde los retos, ¿cierto? Si los artistas formadores contaran tantas experiencias que han tenido con esos retos al crear, por ejemplo, un cuento de recate, entonces donde se le pide al niño o a la niña que invite a algún miembro de su familia a que le ayude con un apartado del cuento, en los encuentros virtuales, por ejemplo, he visto que los artistas formadores hacen actividades donde requieren que traigan al encuentro ahí, al frente de la pantalla a una persona de la familia que participe durante un juego, que exprese algo, que se personifique inclusive frente a la cámara. Entonces, yo creo que desde ahí, desde el juego, que aunque estemos grandes, aunque seamos adultos y adultas, cuando nos permiten jugar, siempre nos vamos a motivar a participar más. Entonces, desde los juegos concretos en los artistas formadores se han involucrado en las familias y por ahí las familias también empiezan a preguntar sobre qué están haciendo, entonces, cuándo es el próximo encuentro y allá hay psicólogos, puedo hablar con él, inclusive los niños y las niñas también pueden ir mostrando ciertas intuitivas y eso es importante, es muy importante cuando desde el juego una herramienta valiosísima podemos involucrar a cualquier miembro de la gente. Que guay. Yo quisiera saber alguien ¿cuál es la importancia desde la pedagogía? ¿cuál es el valor que tiene la continuidad en un proceso? ¿cuáles son las consecuencias que tiene interrumpir estos procesos formativos aunque sean de educación informal como es el nuestro? No, no habría proceso. Hay un desde lo pedagógico necesitamos la continuidad para poder fortalecer esas habilidades. Hay diferentes momentos en esta formación que nosotros empezamos con el proceso de establecimiento de lazos con los niños y con las niñas con las familias que ellos contienen en nosotros que ellos llegan que estamos ahí como aliados ¿cierto? para una formación ciudadana digamos así luego se vienen procesos de investigación desde nuestra metodología y entonces se elite un tema obviamente ese tema en ese proceso de investigación hay mucho por explorar entonces si si no hubiese una continuidad en esos procesos mira que se queda cortado un proceso del desarrollo de una pregunta de la creación de algo ¿qué? entonces los procesos siempre van a tener unos momentos que son importantísimos para el mismo proceso y para el objetivo que se quiere lograr nosotros y nosotras queremos lograr fortalecer y desarrollar unas habilidades y aunque digamos que lo técnico no es lo preponderante en esta formación queremos que los niños y las niñas se sensibilicen y se enteren de que hay unas técnicas obviamente y que hay unas formas de hacer y de poner en escena todo eso que ellos pensaron en universidades ellos nos piden y nos solicitan continuamente cuando cuando vamos a cerrar de un año con una socialización con una muestra creativa bueno cuando empezamos de nuevo es cierto porque se necesita que ese proceso siga siendo media en el y desde lo pedagógico los niños encuentran obviamente otras alternativas otras posibilidades es un complemento a los que hace la educación formal ¿cierto? a sus procesos de lectura y escritura a sus procesos de pensamiento lógico-matemático entonces es importantísimo es importantísimo que esa continuidad se den para que ellos puedan ver en realidad para qué sirve lo que se está haciendo si yo quiero enviar otros al saludo otro saludo escénico a una persona que siempre está ahí pendiente de nosotros un saludo muy especial para Beltrín y para Samuel ella es artista formadora del Circo Medellín y tiene a cargo el laboratorio escénico de los colores un tramo muy bonito que viene siendo desde hace un rato ya un saludo para ella un abrazo un fuerte abrazo escénico para ella para Samuel y para su para su niño Jalil digámoslo para ya ir dándole el piniquito a nuestra conversación a nuestro diálogo me interesa mucho conocer desde tu perspectiva pedagógica desde digamos tu formación en educación teniendo en cuenta que la situación que hoy nos ha pasado que hoy nos atañe que hoy nos impacta nos ha puesto a pensar en el futuro quisiera saber tú cómo ves la formación artística la formación y la creación artística a través de las redes y específicamente la red de creación escénica a futuro proyectualmente ¿qué nos va a dejar esto tan loco que hemos vivido en el 2020 y cómo te imaginas la red cuando la presencialidad vuelva a nosotros? Bueno yo creo que es un anhelo de todo poder volver a la presencialidad de alguna manera también nos hemos castigado yo creo y yo creo que nuestro gremio y el arte y la cultura ha sido el sector más aporreado por esta inactividad entonces yo creo que la red con más fuerza va a volver de alguna manera nosotros como entidades hemos construido conocimientos hemos conceptualizado frente a lo que hacemos estas son las autoridades del intermedio pero cuando dialogamos entre nosotros entre nosotras es como un chispazo es como magia porque si algo de algo nos preciamos nosotros en la red de creación es que hemos podido aprender muchísimo unas entidades en las otras este año por ejemplo no vamos a hacer muchas de las cosas que normalmente hacemos en los que hemos hecho los otros años entonces Moritz tiene que volver mucho más fortificada creo que con muchas más lecciones aprendidas podríamos pensar también en una red alternativa virtual para quienes definitivamente no puedan volver a la presencialidad nos hemos destacado por ser muy creativos y muy creativas creo que ya esto es nuestra posición entonces nosotros como entidades tenemos mucha potencia para continuar y para generar estrategias de continuidad creo que necesitamos mucha más voluntad digamos política y apoyo desde la alcaldía digamos porque nosotros tenemos el potencial creativo el potencial metodológico pedagógico artístico pero dependemos mucho de que esa continuidad sea dada desde el presupuesto y a veces a veces nos vemos cada vez más reducidos digamos en el presupuesto entonces dependemos de eso y nosotros tenemos un capital para funcionar la administración también ya de su parte porque necesitamos voluntades voluntades desde eso para el gremio para que el sector cultural y sobre todo esa deformación en ciudadanía cultural prevalezca y no se detenga si muy buena tu reflexión es un asunto que necesita la ciudad que la ciudad requiere la ciudad reclama es un asunto que además desde la expresión artística ayuda a mitigar no la crisis económica pero si la crisis mental la crisis emocional ese es creo que uno de los grandes aportes de la red o de las redes en general para esa ciudadanía que también vivió otros dramas más allá de los encierros unos dramas que son más interiores que hay que expresarlos y exteriorizarlos y digámoslo es expedito el trabajo en las redes de prácticas artísticas y culturales Jalil yo te doy las gracias en nombre de la red en nombre de todos quienes aprovechan estos espacios para documentarse para mejorar para recoger otras experiencias y aplicarlas eso es lo más importante en estos diálogos construimos la memoria y hoy es muy vital que esa memoria quede para aprender para poder aprender para este futuro próximo mil gracias en nombre de todos gracias por este ratico que 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 me sacaste ya muy cumplido como le dije muy cumplido usted dijo que usted dijo que íbamos a conversar mire todo lo que conversamos en media hora nos rindió mucho yo les agradezco a todos allá atrás en sus pantallas por estar conectados a voces en escena el próximo jueves tendremos nuestro programa habitual con el artista formador de circo medellín carlos álvarez un personaje insigne en el medio artístico fundador del circo medellín además todo un personaje les agradezco que tengan una feliz noche y recuerden que en la red de creación escénica nos mueve la cultura gracias a nivel